Ahí vamos. Gaviota, que velo lejos, vuela muy alto. Gaviota, que prende vuelo, no se detiene. No te detenga, triste gaviota, sigue tu canto. Sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. Es tu destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió su sala. Ingrato amor manchó su sueño. Es tu destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió su sala. Ingrato amor manchó su sueño. Camino no está por ahí, no está bien. Ahí está. Ah, qué maravilla.